Hoy la sala plenaria de este organismo eligió a la nueva junta directiva encabezada por la magistrada Gladys Gutiérrez. Vamos a escuchar parte de lo que son sus declaraciones. ...en el sentido de consolidar la justicia que llegue a todos los sectores de la sociedad de la manera más igualitaria posible el derecho y la justicia, intentar elevar los niveles de rendimiento material, que también en ello ha avanzado mucho el tribunal, y con nuevos enfoques del derecho con la intención de construir un campo jurídico verdaderamente popular en el que queremos tomar o seguir tomando en cuenta las propuestas de las comunidades organizadas como ha venido adelantando el tribunal hasta ahora. Si desean hacer alguna pregunta, aunque se trataría de la sesión que acaba de concluir, puesto que ahora nos daremos a la tarea de conocer el alcance de la nueva misión que se nos ha encomendado, y en los próximos días les iremos informando cuál será la forma de actuación. Don Francisco Alonso, de Lo Universal. Buenos días, magistrada. Felicidades a los nuevos miembros de la Junta Directiva del Tribunal Supremo. Mi pregunta sería, en la sala plena del día de hoy se habló sobre los demás organismos del Poder Judicial, es decir, la Comisión Judicial, por quien la presidiría, la sigue presidiendo usted, la dirección ejecutiva de la magistratura, si va a haber cambios, para que nos precisara esos detalles, y si nos pudiera esbozar, cuáles son sus planes, cuál será la prioridad de esta gestión. Muchas gracias. Sí, fui juramentada también, ratificada como presidenta de la Comisión Judicial. Allí se ha venido desarrollando un trabajo en estos años, que la venía presidiendo, y como señalé hace un momento, fundamentalmente intentaremos profundizar y avanzar. En el caso de la Comisión Judicial, que se trata de la figura del juez, la idoneidad del juez, seguiremos tratando de que ese funcionario público, como deben ser todos los funcionarios públicos, además de su desempeño profesional, de una adecuada formación jurídica, además era un gran ejemplo moral. Bueno, todos los demás órganos auxiliares quedaron aplazados en la designación de sus autoridades, no de las autoridades, quizás las personas que han estado haciendo allí una labor también, bien reconocidas, quedaron aplazados para la próxima sesión. El compañero Colmenares, de Venezuela de la Revisión. Hola, buenos días, regista. Quería preguntarle sobre las reestructuraciones que tienen previsto realizar, si es que las tienen previsto dentro del órgano del Poder Judicial. Y bueno, saliéndonos un poquito del tema también, queríamos saber si se han evaluado y cómo de una u otra manera espera afrontar estas solicitudes de impugnaciones que ha venido haciendo la oposición venezolana al proceso electoral del pasado 14 de abril. Muchas gracias. Bueno, reestructuraciones, ¿se refería al tribunal? Sí, al Tribunal Supremo de Justicia y al órgano de la magistratura también, que ha sido una de las banderas de este organismo. Claro. Bueno, saben que las personas que han estado desempeñando los cargos en estas instancias han desarrollado una labor bien reconocida, estaremos reuniéndonos con ellos en los próximos días y como señalé hace un momento, quedó aplazada, quedó pospuesta para la próxima reunión la designación de las autoridades en estos cuatro órganos, la dirección ejecutiva, la escuela, la inspectoría y la Comisión Judicial, si fue implementada hoy como presidenta. Con relación a otros temas, bueno, que me comenta, bueno, pues los jueces hablan por sus decisiones. En los próximos días estarán teniendo conocimiento de las solicitudes que los diferentes actores de la sociedad venezolana, como es costumbre, harán al Tribunal Supremo de Justicia y se le dará la adecuada respuesta, escrupulosamente apegada a la Constitución y a las leyes de la República, como siempre ha sido. Bueno, de buenas tardes, magistrada. Felicidades. Fernando Tineo, de Globovisión. Queríamos preguntarle sobre alguna inquietud que nos hacen manifestarle los trabajadores de los tribunales. Tienen seis años con la Convención Colectiva Vencida y queríamos saber si usted iba a abogar porque estos se reunieran y conversaron sobre eso. Además, quería saber, usted lo dijo en sus palabras iniciales, pero quería que fuera un poquito más explícita. Cuando habla de tener buenas relaciones con los medios de comunicación, desde la administración anterior, con la magistrada Luisa Estela Morales, hemos sido retirados de acá del Tribunal Supremo de Justicia. Es difícil ingresar a hacer nuestro trabajo acá al tribunal. Y últimamente hemos tenido que, inclusive, cubrir la fuente casi en la Avenida Varal, en la Pastora. Entonces, quería saber cuál va a ser el trato de la prensa con esta nueva Junta de Dirección. Muchas gracias. Sí, bueno, reiterar la disposición de la buena relación con la prensa. De todas maneras, hemos participado con la magistrada y con los compañeros y compañeras magistradas en este tiempo y siempre he visto un buen número de representantes de la prensa. Pero bueno, si hay alguna situación que podamos corregir, así será. En cualquier caso, estaremos coordinando a través de la oficina de prensa del tribunal. Muchísimas gracias a los colegas periodistas. Con relación a los trabajadores que me señalaba de los tribunales, obviamente también forma parte de los temas que estaremos revisando. Ahora mismo vamos de acá a reunirnos la directiva y empezaremos todos estos días a revisar todos esos problemas, conflictos que hubiera, e intentando darle solución. Y en general, pues, todo es perfectible. Tras una gestión bien reconocida que se ha hecho hasta ahora, lo que nosotros aspiramos es profundizar y mejorar todo lo que sea posible. En general, la meta esencial es la del sistema de perfeccionamiento, el sistema de justicia. La misma del mismo objetivo del sistema de justicia, en general. Muchísimas gracias, colegas periodistas. Bien, entonces eran las palabras de la nueva directiva, de la presidenta, exactamente, de...